...en el mundo, pero quedó en esa semifinal contra, perdió 4 a 1 en contra del francés, el de casa, entonces bueno, claro, sabía que iba a ser una final muy emocionante porque estamos en un estadio lleno de franceses, estaban casi 10.000 personas ahí viendo la competencia y bueno, sabía que iba a ser un poquito de presión por esa parte, pero me sentía bastante tranquilo y con mucha confianza en lo que ha sido mi preparación y en lo que el Catá que iba a utilizar en la final. ¿Cuáles son tus próximos retos, Antonio, como atleta venezolano y cuáles son los próximos retos que ustedes como deportistas tienen ante esta disciplina, ante el Catá? ¿Qué aspiran a lograr con el Catá en el mundo? Bueno, ahorita tengo que hacer un último beso. Lo hemos perdido por unos instantes, vamos a tratar de recuperar el audio de la conversación que sostenemos con nuestro venezolano Antonio Díaz. Perdimos la comunicación lamentablemente, pero les contamos que estábamos conversando con él en virtud de que ha logrado hacerse nuevamente de la medalla como campeón mundial de Catá individual en el karate do. Nosotros, además, muy temprano tuvimos la ocasión de transmitir prácticamente en vivo lo que estaba ocurriendo con su competencia cuando logró subir al podio a recibir su medalla. Nosotros estamos tratando de restablecer el contacto. Hablábamos de algunas de sus declaraciones ofrecidas un poco más temprano. Decía que, y lo acabamos de escuchar, que se atrevía a comentar que era el que más ganas tenía de llevarse este campeonato. Allí, además, hizo énfasis en la constancia que lo ha caracterizado durante todo su desempeño deportivo. Y estábamos preguntándoles justamente acerca de los nuevos retos que tiene como deportista de esta disciplina. Porque fíjense que en los despachos informativos que a nosotros llegan a esta hora reseñando su triunfo, podemos leer lo siguiente. Y esto está contenido en nuestra página web. Días de 32 años atesora además una plata obtenida en los campeonatos celebrados en 2008 en Japón y tres bronces logrados en 2002, 2004, 2006. Ahora intentará trabajar junto con la Federación Internacional para lograr que el karate sea seleccionado por el Comité Olímpico Internacional como deporte olímpico de cara a los Juegos de 2020. Antonio, te tenemos nuevamente y justamente queríamos precisar esta información contigo. Claro. Sí, sí, lo de los Juegos Olímpicos es muy importante para nosotros el año que viene, como te decía, pues antes de que se cortara la llamada, es un año muy importante para que el Comité Olímpico va a tomar la decisión de los deportes que incluirá en ese programa de los Juegos de 2020. Y el karate es uno de los candidatos más fuertes, ¿no? Entonces, nosotros como atletas, un poco esa es la idea, promover el karate como deporte para que logre ingresar a los Juegos Olímpicos. Yo creo que ese es el sueño de nosotros como karatecas, independientemente de que tal vez para el 2020 yo no esté compitiendo, pero para mí que el karate entre unos Juegos Olímpicos va a ser una satisfacción muy grande y desde donde pueda ayudar para que Venezuela logre medallas olímpicas en este deporte, seguramente lo estaré haciendo. Finalmente, para despedirte, porque sabemos que seguramente estarás repleto de emociones y de muchos compromisos, la actuación de Venezuela, cuando llegas a otro país, cuando somos los venezolanos los que hemos hecho este papel tan importante con nuestro deporte en el ámbito mundial, ¿cómo te reciben? ¿Cuál es la expectativa que genera tu participación? Bueno, yo ahorita me sentí muy bien, incluso a pesar de que, como te decía, la final fue contra un francés y que tenía el público, claro, yendo por Francia, sentí mucho apoyo después del resultado, o sea, yo creo que los franceses, también yo comprendí muchas veces aquí en Francia y el público francés de alguna manera sabe el trabajo que yo he venido haciendo y, oye, a veces parece mentira, ¿no?, de cuando uno empezó y las cosas, de repente íbamos como desconocidos a que ahora llegar y de alguna manera estar en el ojo de todo el mundo, a veces es un poquito de depresión, pero una responsabilidad más bien, ¿no?, que creo que la he podido asumir y tratar de llevarla como un buen ejemplo, ¿no? Antonio, te agradecemos infinitamente.